Hace unos cuantos días se estrenó Evangelion 3.0 más 1.01. Rise upon a time. Este es el cuarto y último capítulo de la nueva edición cinematográfica de Evangelion. La cinta de anime es la más taquillera de todas las películas del director en jefe Hideki Anno. También ha sido la película más vista en los cines japoneses durante 2021. Para aquellos que no estén familiarizados con lo que estoy hablando, la franquicia Evangelion nació en 1995 como la serie de televisión Neon Genesis Evangelion. Una serie de 26 episodios de una sola temporada a la que se le atribuye la popularización del género anime y cultura pop japonesa en todo el mundo. Hasta la fecha sigue siendo una piedra angular del género junto a clásicos como Akira, Cowboy Bebop y Ghost in the Shell. En 2007 llegó Rebuild of Evangelion. Una saga de cuatro películas que utiliza un mayor presupuesto, efectos digitales y mucha comprensión narrativa para ofrecer una versión supuestamente más accesible y orientada a la acción de la serie original. Pero con algunos cambios clave. En esta última entrega, Ikani, Lami, Ayanami y Makinami son el grupo de pilotos que tienen como finalidad aprender a pilotear poderosos robots. Su principal misión se convertirá en detener la destrucción de la humanidad. Pero no les quiero contar más porque les podría spoilear, así que mejor. En cuanto la vean, platíquenos en redes sociales qué les pareció. ¡Gracias! ¡Gracias!